Bienvenidos al segundo bloque de Arquitectura en Prior Plano, nuestra sección de ECO. Buenas noches Ceci, ¿qué nos vas a contar? Hola, buenas noches. Bueno, hoy les voy a contar un poquito respecto a aquellas personas que trabajan en su casa, que hacen home office, cómo hacer de ese espacio un espacio más agradable, cómo hacerlo único y 100% para nuestro trabajo, y bueno, y sentirnos a gusto y tener un espacio único y decorado con las cosas que nos inspiren, que nos concentren para trabajar. ¿Y cuáles serían los tips? ¿Queremos escucharlos? Bueno, si bien nosotros podemos llegar a pensar que los muebles son lo más importante, como tener un escritorio cómodo, una silla cómoda, y un espacio de guardado, una biblioteca, que es necesaria para tener todas nuestras cosas, lo más importante es tener pequeños objetos decorativos que nos hagan sentir realmente confortables. Por ejemplo, poder incorporar fotos familiares, fotos de momentos felices, alguna imagen positiva, con alguna frase positiva, que nos aliente a que el día a día laboral sea más llevadero. Esto, bueno, es uno de los tips, también podemos incorporar cosas que nos gustan, que nos inspiran, que nos hacen sentir cómodos, por ejemplo, tenernos en nuestro equipo de mate, de café, que sea propio del trabajo y que no se mezcle con el del día a día de la casa. Por ejemplo, tener pizarras donde anotar frases, donde anotar esquemas. Y bueno, y eso hace a la estética del lugar. Nosotros podemos elegir las cajas, las pizarras o los cuadros, los portarretratos, con una estética que a nosotros realmente nos guste, que tal vez en un lugar donde vamos a trabajar, que ya es de otra persona, estamos en relación de dependencia, esa decoración no la elegimos nosotros. Entonces, lo bueno de trabajar en nuestra casa, de tener un espacio dedicado a nuestro trabajo, es poder elegir la decoración del espacio que a nosotros realmente nos guste. Por otro lado, ¿qué pasa? A veces no tenemos una habitación que podemos dedicarle al espacio de trabajo. No podemos tener una habitación cerrada que sea nuestra oficina porque el espacio en nuestra casa no lo permite. Pero lo que les aconsejo sí es tener un mueble, tal vez hecho a medida, si el espacio es reducido hasta puede ser un escritorio rebatible, que pueda permitirnos tener ese espacio como único y de trabajo propio, que no se mezcle, como decía antes, con lo que es la mesa de comedor o un espacio de uso de la familia. Ceci, cuando decís esto de tipo placar, ¿cómo lo separarías? ¿Con alguna puerta corrediza? ¿O me imagino si tenés que separarlo en un solo ambiente que no podés poner puertas? ¿Qué podés poner? Bueno, esto puede ser también mediante algún biombo, algún mueble, alguna misma biblioteca que sirva como para separar el ambiente. También, bueno, en el programa que hablé de cortinas, les mencioné los paneles orientales que sirven para separar ambientes. Esto es una separación visual que da intimidad si entra alguien y no nos ve directamente trabajando y nos permite mayor concentración. Al mismo tiempo, hablando de concentración puntualmente, el tema de la luz natural es muy importante porque nos permite estar concentrados. Si no tenemos luz natural, tendemos a sentirnos encerrados, a que sea más fácil que nos dé sueños, somnolencia. Entonces, la realidad es que, bueno, si tenemos un espacio con luz natural va a ser sumamente favorable. En caso de no tenerlo, lo importante es sumar una luz general y una luz puntual sobre el área de trabajo para poder compensar el faltante de luz natural. Por otro lado, las plantas son fundamentales para un espacio de trabajo sano porque purifican el aire y dan una energía muy positiva. Las plantas en sí nos van a ayudar a que el ambiente sea mucho más acogedor. Y bueno, en sí, plantas para recomendar en la zona, la lavanda es una planta que crece muy bien y que tiene un aroma muy suave, muy armonizante, se dice, como que tranquiliza, ayuda a la concentración. Las plantas como las suculentas son de fácil cuidado y son muy estéticas, son muy decorativas. También, por ejemplo, los cactus se usan mucho para las oficinas. Si bien en el Feng Shui tienen una connotación negativa porque tienen espinas y dicen que atraen las energías negativas, esto se cree para lo que es una vivienda. Entonces se dice que, bueno, se coloquen en el exterior porque de esta manera protegerían. Pero en el caso de las oficinas es todo lo contrario. Se cree que atrae el éxito laboral, el reconocimiento. Por eso sí son aconsejables los cactus para las oficinas. Ceci, ¿y los colores en un ambiente de trabajo? ¿Qué colores se usa o qué conviene combinar? Bueno, en caso en que sí podamos pintar una habitación de un color porque le vamos a dedicar ese espacio a nuestro espacio laboral, el color más aconsejable o el que comúnmente sabemos que va a ser el que va a reflectar más luz, el que va a estar correcto es el color blanco. Pero también los colores indicados para la concentración son el azul, que ya lo habíamos visto en su momento en el programa de la temporada anterior que hablé de los colores, y el verde. Son colores que ayudan a la concentración y a poder trabajar de manera tranquila sin estar sobresaltado como sí lo harían los colores muy fuertes. También podemos elegir estos colores para objetos en nuestra área de trabajo si no tenemos un área de trabajo delimitada y está integrada con el resto de la casa. Y como para terminar, un tip que también podemos tener en cuenta, porque ya que estamos en nuestra casa nos podemos dar algunos permisos, la aromaterapia es algo que también podemos utilizar por medio de velas que son muy decorativas, hay velas que tienen un aroma fantástico y que nos pueden ayudar al día a día laboral y que también hay aceites esenciales que nos ayudan y nos pueden servir para poder aromatizar nuestra oficina. Los aromas cítricos nos ayudan a la memoria y al buen ánimo, los aromas como el jazmín, la menta y el romero nos ayudan a la concentración, al positivismo. Entonces, bueno, de esta manera podemos encontrar en la aromaterapia también un agregado más para poder incorporar a nuestra oficina. Bueno, Ceci, muchísimas gracias como siempre. La verdad es que esta sección que abrimos de decoración está buenísima, la gente está contenta, nos escriben para proponernos algún tema, así que no duden en escribirnos cualquier tip que quieran, algún espacio que quieran armar. La verdad es que estamos contentos. Ceci, nuevamente, gracias.